qué tal amigos qué tal buenas noches buenas noches porque ya son las tantas de la noche son ahora mismo son las 12 y cuarto de la noche pero aquí estoy como un enfermo trayendo el resumen del partido del irpúl contra el greuzer furoiz greuzer furs equipo alemán de pretemporada segundo partido de los reds en esta temporada 23-24 que ya arranca segundo partido pretemporada y que el irpúl ha empatado ha empatado contra este equipo y ha conseguido este es decir un punto ha conseguido este empate de manera in extremis en el último suspiro partido que empezó con esta alineación que vamos a ver ahora mismo con un líder porque jugaba a la una en el día de hoy con alexander arnold de nuevo en el medio centro aunque había dudas de si podía ser un 4-3-3 un 4-2-3-1 un 4 un 3-4-3 un 4-4-2 ponían en cuanto a alineación lo que parecía un 4-3-3 y finalmente ha sido así con cuidado la novedad aparte de la de alexander arnold que ya no es tan novedad sino la de cody jackpot jugaban con alison en portería con connor bradley con até van dyke robertson alexander arnold de pivote mccallister interior derecho y código de interior izquierdo y la verdad lo ha hecho muy bien me gusta mucho código de interior izquierdo cuidado que de nuevo otra posición que se inventa entre comillas jurgen club para darle cabida también a código que tiene pues mucha llegada no banda derecha para vendoux que ha hecho un gran partido punta para luis díaz y para diogo jota y van de izquierda para luis díaz que ha marcado un auténtico golazo en el día de hoy repetía de nuevo alexander arnold en el centro del campo algo que lleva siendo habitual no estaba dominic somos like que esta semana se lesionó no era de gravedad pero club confirmó antes del inicio del partido que el húngaro no no iba a estar y dijo que era por precaución que si había hubiera habido un partido premier league hubiera jugado pero se torció el tobillo en el entrenamiento si fuera un partido primer league podría jugar pero no tomamos riesgos así que es llegar y va a ser el santo de dominic somos like bueno típico del delir por un tipo de lírculo vamos a ver el resumen del partido vale vamos a ir viéndolo poco a poco un partido que quiere decir al inicio un lírculo de nuevo con mucha presión arriba bastante bien los titulares aunque la segunda parte han habido jugadores que habían siete titulares y que ahora eran suplentes pero de nuevo creo que hay una gran diferencia en cuanto aquí hemos el golazo de luz díaz golazo mira 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 cómo se va cómo se va un para dentro adentro el golazo de luz díaz vamos a ver aquí también el gol desde desde otro ángulo un auténtico golazo gran gol el gran gol de luis díaz el colombiano que se estrena como goleador en esta en esta pretemporada con el lírculo poco a poco cogiendo confianza haciendo partidos de titular y tengo que decir que la diferencia entre la defensa titular y la suplente deja mucho que desear aquí marcó el el grecer fuerte en las en esta jugada en la que el equipo intentaba salir jugando jugar y son jugó adrián sanmiguel jugar un petaluga se repartieron los metros los porteros pero justamente en esa jugada en la que está adrián de adrián sanmiguel vemos que esto ya es en la segunda parte porque al inicio nos íbamos con un 0-1 esto ya es en el descanso en la segunda parte entraron gómez entraron madrid entrar dentro sala también entraron diferentes jugadores y en esta jugada pues el libro que se metía el gol en propia portería lo intentaba ya de nuevo sala en esta segunda parte por la banda derecha muy activo gran pase y gran definición de dar gol que este era el primer gol que hacía de los dos que hizo en esta mañana gran gol control orientado regatando al portero y definición gran gol del del uruguayo que se está reencontrando con el gol y con más facilidad y con más facilidad y aquí vamos de nuevo una jugada balón en largo para mosalá recibe el centro del campo de primeras balón también la defensa es un cuadro la defensa es un cuadro balón en largo para sala no defiende nadie está dar con núñez solo tiene todo esto para correr se la pone el egipcio controla con el pecho recorta con la derecha y remata con la izquierda tercer gol en dos partidos del uruguayo bien por él va cogiendo confianza poco a poco son equipos de menor nivel pero para eso están las pretemporadas para para aprender y con ese gol metía el 1-3 el leer pues parecía que es la que iba a hacer a ser un partido pues muy plácido muy plácido no más allá de que de que habían encajado en gol pues mira todavía quedaría tiempo para que el el greyser ford con esta jugada tan mal defendida defendida con con tan poca intensidad con tan poca intensidad y fijaos cómo recibe aquí no es fuera de juego hay tres cosas que van encima pero a un ritmo lento se quedan mirando todos van andando y balón para dentro y gol 2 a 3 claro el equipo rival es un amistoso para leer por pero para ellos era la final de la champions pues aquí vemos una jugada defendiendo de esta manera remata y golazo y golazo la verdad golazo que de no sé se encajó tres goles adrián samiguel porque el último creo que lo encaja ya pitaluga el brasileño de hecho vamos a ver el anterior gol como recibe aquí pum para dentro la gómez le da tres metros y aquí es la jugada siguiente desde fuera el área remata le dan tres metros también otra vez y gol del rival pero todavía minuto 89 de partido cuando parecía que de nuevo como en el anterior partido que el partido estaba 2 a 2 marcó digo jota el 3 a 2 final en el 90 perdón y dos minutos después o un minuto después marcó el 42 lo que parecía un resultado más amplio era un poco engañoso porque se resolvió en los últimos minutos de partido y el encuentro que iba para el 4-3 esta vez no hubo gol de la victoria pero este balón en largo que no la defensa defendiendo fatal en la defensa rival balón largo para darwin núñez arranca desde la derecha aquí vemos como un cohete mosala aquí arranca la moto y a dar 1 10 probando izquierda aguanta muy bien la pone muy bien y bueno la pone bien pero vaya misil que envía el cabrón la pone con la izquierda y remata con el que también mosala para hacer el 4 a 4 final para darle el empate empate que pues será con una acabar con una mejor cara ese último partido de este último minuto perdón de partido para que los reds consiguieran el empate imágenes después de los partidos después del partido perdón es ahora los días celebrando con godi gapo con van dyke los días que se está pues reencontrando a sí mismo no después de la lesión y demás y creo pablo dijo que tras el partido dice que se puede ver ahora el último el último día del campus viajar jugar es siempre un poco agotador pero así es así es y hay que superarlo eso es lo que hicimos lo más importante es que nadie se lesionó por supuesto nadie quiere encajar cuatro goles pero en la segunda parte intentamos crear juego y no retrasamos demasiado pasamos los valores demasiado tarde al primer toque no fue bueno y así fue como les metimos de nuevo en el partido sobre darwin dice que por otro lado marcamos goles muy bonitos la verdad hubo muchas buenas actuaciones individuales y eso es lo importante que todo el mundo jugó 50 minutos y una vez más nadie se lesionó buena noticia así ha sido una buena concentración estoy muy contento el campamento de primera ha sido de primera absolutamente de primera y no podemos decir otra cosa si podemos intentaremos volver porque las circunstancias eran perfectas pudimos hacer todo lo que queríamos perdón porque tengo realmente la garganta bastante hecha caldo la dupla que llega a tres goles y una asistencia de darwin un gol y tres asistencias de sala en estos últimos dos partidos y también hablo alexis mccallister que dice que está contento como van las cosas que hay muchas cosas positivas soy un jugador nuevo así que todavía tengo que conocer a mis compañeros sus puntos fuertes y débiles pero creo que aquí hay muy buenos jugadores y que podemos construir algo importante además decía que la acogida del equipo ha sido increíble y me ayudan cada día para que pueda dar lo mejor de mí en el campo así que creo que es un equipo muy bueno todos intentamos ayudarnos dentro del campo y eso es muy importante para nuestro objetivo intentaremos hacerlo lo mejor posible para hacer una muy buena temporada sabemos que como jugadores del Liverpool hay mucha gente que nos espera así que Singapur será otra gran experiencia para nosotros con dos partidos muy importantes así que como digo intentaremos mejorar cada día y creo que serán dos partidos muy buenos ahí hablaba de esta manera alexis mccallister que como bien decía el equipo red viajará ahora a a Singapur para los últimos partidos de pretemporada porque esto es lo que le queda ahora al equipo red ante el Leicester el domingo 30 de julio el domingo 30 de julio que no por estadio pero creo que es en en Singapur el miércoles 2 de agosto ante el vallet de munich una semana antes de que arranque la premier league en una semana antes no porque luego hay el amistoso ante el darmestad y ya luego sí el 13 de agosto partido de premier league ante el Chelsea así que amigos nada más espero que es un like que suscribáis que me digáis que os aprecio el partido también ha habido bueno unas declaraciones hasta última hora de la noche de fabio carballo que me gustaría un poco elaborar un poco más y negar un poco más pero dijo que en una entrevista a manuel vez para transfer market dice que no hablo mucho con club no hablo mucho con él para ser justos no me dio ningún consejo sólo tuvo que aprender sobre la marcha y siento que es mejor para mí madurar de todos modos bueno unas declaraciones las que también decía que me ficharon para ser un 10 para jugar de 10 y el iphone oja con 10 en el leps y juan con 2 10 bueno ya hablaremos de esto tampoco hay mucho más que comentar bueno yo entiendo que a mí también son igual declaraciones que le salen de dentro sin querer y tampoco hay que crucificar el chaval vale nada amigos nos vemos este martes para los que estéis en youtube en la plataforma morada en twitch nos vemos este martes por la tarde vale al final cambio de horario los tenéis por aquí para los horarios de esta semana en la plataforma morada dar un like y suscribiros para más amigos nos vemos chao